Nos encontramos en una emblemática esquina de San Rafael, en el kilómetro cero, donde a diario por ahí vemos infracciones, vemos cuestiones al conducir y también al manejarnos como peatones que no lo debemos hacer. Hemos invitado para dialogar un poquito de la seguridad vial y de la educación vial al comisario retirado Jaime Correa, quien fuera el jefe de seguridad vial de la policía vial en el sur provincial. Hola Jaime, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Lorena, para la audiencia, buenos días. Jaime, bueno, vos siempre fuiste un ferviente defensor de la educación, de remarcar en lo que hay que hacer y en lo que no. ¿Hemos aprendido algo a esta parte los argentinos? Sí, los argentinos algo y San Rafael también. San Rafael se caracteriza en lo bien, vamos a hablarlo bien primero. Es como, por ejemplo, que bien que aprendió el tema del casco en las motos, ¿no? Acá se puede ver y yo creo que ese un día te felicito para los usos del casco. Entonces hay cosas que sí se pueden, pero hay que ser, como vos muy bien lo dijiste, hay que ser muy perseverante. Insistir, perseverar, hay que ser inflexible, hay que ser muy educado, muy respetuoso con el público, pero inflexible, porque si estás cometiendo una infracción, hiciste algo que no debías hacer y por lo tanto debes ser sancionado. Muchos controles y también en otra cosa que se destaca San Rafael y que se lo hago público porque me encanta verlo, es el respeto que hay en las rotondas. No tanto como el casco en un 100%, podemos decir que es un alto porcentaje y me atrevo a decir que uno de los mejores lugares del país que se respeta la rotonda y por suerte también el gobierno municipal, provincial, o sea, el Estado en sí, está haciendo rotondas y eso es bueno. Para mí, gusto, por mi experiencia, es un ordenador de tránsito por excelencia. Y que se respeta más allá de un semáforo, porque sabemos que por ahí en altas horas de la madrugada vemos un semáforo o que quedan intermitentes o que decimos no, no viene nadie y cruzamos. La rotonda hay que respetarla sí o sí. Felicitaciones. ¿Aprendes? No, pero te juro que justamente ese concepto, porque vos tenés un semáforo y también chocan en la esquina donde hay semáforo, pero es tan importante que vos si tenés un horario fuera del horario pico de lo normal y no vas a pasar a exceso de velocidad porque si no te vas a ir con la rotonda, te la vas a llevar a cuesta. Entonces sí o sí se respeta, es un ordenamiento vial, es algo físico en el medio de la interrupción de un camino que te obliga a detener la marcha y a girar con más precaución, ¿no? Jaime, siempre hacemos hincapié o vemos el foco en lo que está mal por ahí en conductores de autos, de vehículos, de camiones, pero a veces como peatones dejamos mucho que desear, cruzamos por el medio de una avenida, no respetamos las sendas peatonales. Bueno, la verdad que sí, las dos cosas más buenas es esa, Rafael, pero tenemos esas cosas, esa mala costumbre de vos de cruzar por una esquina como peatón, si tenés la esquina con semáforo que estás protegido o senda peatonal y que es, a ver, tenés prioridad absoluta como peatón. Entonces la verdad que es algo que se tiene que hacer, es como el ciclista también que se hizo la ley del ciclista que se hizo para que ahora use casco, un ejemplo, pero el primer mes se salió a controlar, mucha campaña, y ahora qué pasa, ahora tengo el disgusto de ver en la ciclovía de la zona de las paredes familias completas, un día sábado, un día domingo andar y nadie usa casco. Entonces, ¿por qué? Control, a ver, control y sanción, dejemos de hacer tantas campañas preventivas de uso, no, no, si ya se hizo más de un mes, tres meses, se extendió a seis meses la prórroga, no, ya va, hay que sancionar porque el que infringió la ley está haciendo algo que sabe que no lo tiene que hacer, y más como conductor de automóviles, no te puedo decir, hablando por celular ahora, y decir, ah, pero no hicieron una campaña del celular, no, si no se usa, usás el celular, cuando vamos acá está prohibido. O sea, que es un camino largo, continuo y arrajatable para que aprendamos. Y sí, hay que ser muy perseverante en lo vial, bueno, en lo vial y en todo lo que se hace, porque mira, yo siempre decía, y no sé si te acordás, el día que dejemos de pedir la licencia de conducir en un control, a los tres años te van a pedir una licencia de conducir, ah, hay que tener licencia de conducir para andar en auto, no, no, si vos lo pedís todos los días, nadie deja de tener, el ABC de un control es licencia de conducir, tarjeta verde y seguro, o sea, y es así, es el versito de lo que tenés que tener. Muchísimas gracias, Jaime. No, gracias a vos.